La noticia nos acompaña, el cliente sindical segurmente, compañeros, ¿qué opinión le merece esta llamada a las reformas electorales? No son tal reformas, lo que tenemos aquí son medidas hechas a la talla de Martinelli y Cambio Democrático, a la talla de Juan Carlos Navarro del PRD, a la talla de Juan Carlos Varela del Ardolfismo, a la talla de lengua de trapo del programa boxístico, sin duda, que no representan los intereses del pueblo ni el sentimiento del pueblo panameño. El pueblo panameño tiene otras prioridades, tiene sin duda una dura carga que viene llevando sobre sus hombros a raíz de las leyes que han venido aprobando estos mismos partidos en los últimos 22 años. Y sin duda, pues, lo que hemos visto, el mal circo que hemos visto durante todos estos días en la Asamblea de Diputados Corrupta, es simplemente cómo opera la mafiocracia, cómo opera la partidocracia en este país y cómo se conjugan para que los intereses de ellos sean los que prevalezcan y no los del pueblo panameño. ¿Qué acciones tiene a seguir? Frena de eso ha convocado junto a otras fuerzas del Movimiento Popular una marcha para el día 20 de septiembre con la demanda de que bajen los precios de la canasta básica de alimentos, que se baje el precio de lo que se paga en consumo de electricidad, que se regulen los precios, que cada día son anárquicos con relación a los problemas, el tema de la inseguridad, los temas que tienen que ver con salud. Cada vez que se van a las instituciones públicas de salud, no hay los medicamentos, no hay las cosas necesarias para la salud del pueblo panameño. Así que esas son las demandas del Movimiento Social Panameño. Y finalmente llamamos al pueblo panameño a cerrar fila junto al Frente Amplio por la Democracia FAN, partido en formación que está tratando de organizar la esperanza de este pueblo para que en el 2014 podamos votar dignamente por representantes legítimos del pueblo y no de la partidocracia corrupta, inquistada en los partidos antes mencionados. Gracias al compañero Saúl Méndez, informó para usted Martín Urribaño y René de la Comunidad. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, liberación.